Talleres volado, realizamos el mantenimiento de tu coche, mecánica y chapa, reparación de vehículos industriales, talleres volado, polígono La Esprilla, Bezana, teléfono 942-580115. La Esprilla Tras más de 20 años como taller autorizado en Mercedes-Benz para vehículos industriales, nuestro nuevo taller autorizado, Mercedes-Benz para turismos y furgonetas, les ofrece reparación y mantenimiento de sus vehículos en horario ininterrumpido de 8 de la mañana a 8 de la tarde y sábados mañana, al mejor precio. San Cisa, Carretera Nacional 623, kilómetro 128, Vargas, Puente Viesgo. Y ahora que venimos de este mundial que se presenta apasionante, claro que sí, veremos a ver si Dani ha tenido buena elección y veremos a ver si también convence pronto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy en Oruña y hoy toca la teatrería de Abrego, la primera muestra internacional de teatro solidario. Ha llegado el teatro, ha llegado la cultura a mi pueblo, a Oruña. Ya tenemos el grupo Abrego Producciones. Es prestigio internacional. Y lo mejor, yo creo que a partir de ahora, durante las siete próximas semanas, vamos a tener y vamos a conocer lo que es el teatro de por dentro. En unas pequeñas instalaciones, esta compañía Abrego Producciones ha puesto en marcha un nuevo teatro. Y no vamos a disfrutar todos esos fines de semana en jornadas de viernes y de sábado a las 8 de la tarde. Obras íntegras castellar. No vamos a dilatarnos más y os voy a ir presentando un poco lo que es el teatro por dentro, lo que es Abrego. Estaremos con Patti Domenech, verdadero creador de esta empresa de producción que hace mella por los cinco continentes. Recientemente vienen de América, pero mejor que sean ellos los que nos lo expliquen. Y yo creo que sin más vamos a empezar ya un poco a hablar con Patti, que nos va a contar un poco todo lo que es esta compañía. Además va a haber también talleres, talleres para poder, los que les guste, introducirnos en el mundo de la producción, de los medios. De tener un poco también un poco esa primera aproximación a lo que es el mundo teatral, un poco el mundo cultural. Y yo creo que os voy a dejar y vamos a empezar ya con, y vamos a conocer Patti Domenech y a su compañía Abrego Producciones. Bueno Patti, Patti Domenech, vamos a conocer un poco lo que yo he dicho en la introducción. En Oruña, en Oruña de Pélagos, que tenemos un teatro y una compañía teatral, ¿no? ¿Es así, se puede decir? Así es, desde Oruña para el mundo. Para el mundo. Y empezamos además, pero no solo por el mundo, que ya han pasado unos años desde que Abrego vio la luz, ¿no? Pues sí, fíjate que la compañía se fundó en 1979, con lo cual ya son más de 30 años de trayectoria prácticamente interrumpida, en la que han pasado muchas cosas, ¿no? Mucha gente, muchos momentos, muchos espectáculos, cerca de 40 espectáculos diferentes montados a lo largo de esta larga historia, que es casi como una vida, ¿no? Y bueno, pues yo estoy desde el origen, recién cumplidos 18 años, me integré en ese Abrego de entonces, que ha ido evolucionando y cambiando con el paso del tiempo. ¿Patre, cómo surge o cómo nace Abrego? ¿Con qué ilusión? ¿Con qué miras nació? Bueno, pues mira, fíjate que en el año 1979, recién estrenada La Democracia, se estrenaban muchas cosas también, ¿no? Muchas ilusiones y muchas ganas de hacer cultura y teatro desde la inexperiencia y desde el desierto cultural. Todo esto no se había incentivado durante años, lo que es la cultura, siempre ha sido o era entonces una deuda pendiente en la España posfranquista, ¿no? Y entonces, bueno, pues éramos un grupo de gente joven con mucho entusiasmo, con muchas ganas de hacer y nos juntamos y dijimos, bueno, ¿y qué nombre pondremos a un grupo? Pues un nombre que diga algo aquí en Cantabria, pues el Abrego, el Abrego es el viento del sur, pues venga. Y a partir de ahí hicimos un primer montaje, que era El Capitán Trueno, que valga de nuevo, y hasta este último que hemos hecho ahora recientemente, que es La Novia del Viento, pues eso, una trayectoria bien larga y consolidada de cerca de 40 espectáculos. Ahí es nada, 40 años. Me imagino que cuando se empieza no se ve ya con miras al futuro, cuando ya han pasado más de 35 años todavía, y que hayan pasado casi 40 horas por vuestro trabajo, ¿no? Pues no, la verdad es que no. El Abrego de entonces era un Abrego aficionado, éramos estudiantes, yo estudiaba magisterio. A mí la verdad es que me gustaba mucho el teatro, por eso me incorporé a este colectivo, ¿no? Pero vamos, sin ninguna pretensión, un grupo aficionado como había muchos, con gente con ganas de hacer cosas, pero sin mucha experiencia. Has hablado de que era por una deuda pendiente el mundo teatral, el mundo cultural, teatro, cine, la época polfranquista. ¿Cómo ves la situación actual ahora mismo? Bueno, España ha evolucionado mucho en todo este tiempo. Así todo. Ha evolucionado muchísimo. Lo que pasa que la cultura, de alguna forma, en ciertos periodos es como una cenicienta, ¿no? Ahora nos ha tocado el IVA cultural, el tan mentado y comentado IVA cultural. La crisis ha afectado a la cultura muchísimo, al teatro especialmente, y el tema del IVA, pues claro, es como una losa que está encima de todo lo que hace. Se ha reducido la contratación, se ha reducido la exhibición, y cada entrada de teatro, un 21% es IVA. Y eso es una carga bastante pesada. Háblame un poco de lo que es Abrego, lo que es la compañía, Abrego Producciones. Bueno, Abrego fundamentalmente somos dos personas, que es María Vidal y yo mismo. Somos los motores de Abrego y los que diseñamos y planificamos la estrategia de la compañía. Nosotros tenemos varias líneas de trabajo, una más dedicada al tema infantil, otra línea relacionada con espectáculos relacionados con la defensa del medio ambiente, y otra línea de trabajo muy vinculada a los temas de género, a los temas de género y de igualdad. En cada una de estas áreas trabajamos o bien de forma individual, María tiene espectáculos unipersonales propios, o bien con otros actores. Incorporamos otros actores a los diferentes espectáculos. Así es que en algunas ocasiones hemos llegado a estar representando el mismo día en dos lugares diferentes, dos obras diferentes con equipos diferentes de actores y técnicos. Me imagino que también tendréis la ayuda o la colaboración de otros artistas. Sí, sí, sí. Bueno, sí, ya te digo que hay unos espectáculos unipersonales que hace María Solo, pero en otros espectáculos colaboran con nosotros actores que generalmente trabajan con otras compañías también en Cantabria y que aportan mucho al trabajo de la compañía. Y cuando nace Abrego Producciones seguro que no piensas que en esa rampa internacional, que también tenéis, es Caparate Internacional, que recientemente, es más, la semana pasada vienes de estar en Estados Unidos. Efectivamente, nosotros hemos conseguido en los últimos 12 años una proyección internacional que nos ha llevado a visitar aproximadamente 35 países. Hemos estado en todos los continentes menos en Oceanía, pero bueno, pues... Con lo fácil que es abrir un agujero y... Ya, precisamente, esta semana, en la teatrería de la que luego hablaremos, tenemos a un intérprete australiano en la muestra Solo tú. Pues bueno, nos ha faltado esa parte, ¿no? Pero bueno, América nos la hemos recorrido de arriba abajo varias veces, Europa, al norte de África, mucho, en todos los países del Magreb, en Egipto, en Jordania, Marruecos, Túnez, en fin, que sí, que hemos desarrollado una dimensión internacional sorprendente. Hemos obtenido premios significativos en Nueva York, incluso. Es decir, bueno, nos hemos hecho un hueco en la escena internacional, un hueco que nos lo hemos ido haciendo a nuestra medida y a nuestras posibilidades. Patrín, nos has hablado de tu primera obra, y de la última, la más reciente, la que habéis tenido. Háblanos del resto. ¿Qué puedes comentar de ellas? Pues hay un poco de todo. Hay comedias, hay dramas, hay teatro para niños, hay teatro de calle, hay teatro rápido, teatro express... Bueno, supongo que en cada momento y a lo largo del tiempo vas teniendo unas necesidades, tú como creador, de proyectar esas ideas o esas formas de entender el teatro, y eso lo tienes que combinar también con una posible demanda, con lo que crees que el público o quien te puede contratar puede estar interesado. Han pasado 35 años de ese nacimiento de Ábrego. ¿Te sientes satisfecho con lo que has realizado? Sí, 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 totalmente. Ahora abres una nueva etapa que llega a la teatrería de Ábrego, que también, oye, pues se viene aquí al pueblo de Uruña, que va a estar aquí en el barrio Arjés. Pues una vuelta de tuerca más. Yo la verdad es que siempre soy muy apegado a la tierra, ¿no?, al sitio donde vivo, a Cantabria. Y ahora, bueno, ahora, desde los últimos 16 años, a Uruña, que es donde vivo, ¿no? Entonces, nos parecía que era interesante el generar un proyecto totalmente diferente, que es muy inusual, muy poco común, como es hacer una sala de espectáculos en un pueblo tan pequeño como Uruña y darle la dimensión internacional que le hemos querido dar y que, de hecho, ya se está materializando con lo que vamos a hacer, ¿no?, con los espectáculos que se van a presentar. ¿Qué te parece que desde aquí, que hemos estado en la primera fila de esta teatrería de Ábrego, veamos un poco lo que va a ser esta, lo que es así un poco desde dentro y lo que nos espera en los próximos dos meses? Por supuesto, sí, sí. Bueno, hemos estado, que hemos estado entre semana, que estamos en casa, ya lo sabéis, en Uruña, y yo creo que lo mejor, vamos, venimos de Pati y Domenech, lo mejor vamos a ir con María Vidal, que además, ella es la otra parte de las producciones y seguramente que aquí está recibiendo al público. María, muy buenas, y bueno, bueno, gracias por abrirnos la puerta de esta teatrería de Ábrego, que la verdad es que tiene una pinta espectacular. Gracias a vosotros por estar aquí, Clara. Ya les he contado a mis amigos que durante siete semanas vamos a tener aquí teatro de lo mejor, de lo mejor, ¿verdad? Bueno, esperemos que sea del agrado del público. Hemos intentado traer así cositas muy especiales, solo tú, o sea, que ya el título lo dice, ¿no?, solo tú. Y bueno, un poquito variado, ¿no?, un poquito comedia, un poquito danza, movimiento, teatro, bueno, variado, y ya como vemos que hay bastante público, parece, ¿no?, así que comenzamos bien. Cuéntanos, la obra que vamos a ver hoy, ¿por cuál vamos a empezar? La obra que es un estreno absoluto y son dos participantes. La obra es de movimiento, se llama ODER, y bueno, y es Australia y España, y es estreno absoluto, o sea que, no sé, que veremos a ver cómo resulta. Una cosa, aparte de esta teatrería de Abrego, que vamos a tener unos talleres aquí durante este periodo de siete semanas, unos talleres para que la gente se introduzca un poco en el mundo, ¿verdad? Bueno, cada compañía que viene, cada fin de semana, algunos de ellos ofrecen talleres, y en este caso, ODER ofrece un taller mañana sábado y domingo de tres horas por la mañana, y bueno, y ahí, y está abierto al público, bueno, de hecho ya las plazas ya están ocupadas y mañana comienza el taller. Así es, hemos estado en la parte del público y ahora estamos en la parte de los intérpretes. Este es un espacio, bueno, que pretendemos que sea un espacio polivalente, que dé cabida a muchas cosas, y fundamentalmente a lo que son representaciones teatrales. ¿Qué ocurre ahora? Hemos hablado antes de lo que va a ser, lo que era Abrego, de sus ya 39 o 35 años mejor de vida. ¿Habías pensado alguna vez tener un teatro en casa? No, la verdad es que no. Esto ha sido una idea que, bueno, lo hemos pensado a veces, ¿no?, el poder hacerlo, pero que es que realmente no es fácil decidirse hacerlo por muchas razones, porque nosotros ensayábamos aquí, pero ensayábamos en unas condiciones normales, era un local. Convertir ese local en una sala cuesta trabajo, esfuerzo y dinero, ¿eh?, pero aunque no lo pensábamos, pues bueno. Hemos llegado hasta aquí y, de hecho, empieza a funcionar la teatrería de Abrego con una muestra internacional de compañías procedentes de seis países, de Europa, de América y de Oceanía, en este caso, porque precisamente la función, el espectáculo inaugural es un espectáculo de Australia, que luego, si te parece, comentamos con los creadores, con los artistas de la compañía del señor Smith, que ya están aquí, en Oruña, y podemos, bueno, nos pueden comentar sobre el espectáculo. El espectáculo es una muestra de teatro unipersonal, perdón, la actividad empieza con una muestra de teatro unipersonal de siete espectáculos y vamos a poder ver también un poco de todo, ¿eh?, vamos a ver este espectáculo que es más contemporáneo de danza, teatro, pero vamos a ver comedia gestual, vamos a ver drama, vamos a ver comedia pura y dura, un poco de todo porque yo creo que hay que satisfacer a todos los públicos. Las entradas están disponibles en Trayá, de Caja Cantabria, se pueden comprar por internet, se pueden comprar aquí en la taquilla desde media hora antes, se puede reservar por teléfono, es decir, que todo aquel que quiera puede asistir. En la jornada inaugural afortunadamente va a estar al completo y esperemos que esto se mantenga todas las semanas, durante las siete semanas que dura la muestra. Patrín, me gusta una cosa, que vas a enseñar el pueblo de Oruña, porque me has hablado de productores, de artistas que van a venir de todo el mundo, de los cinco continentes, eso también es un escaparate fundamental, ¿verdad? Yo creo que sí, que para Oruña y para los que vivimos en Oruña, es una satisfacción el poder decir que aquí se hacen muchas cosas en Oruña de siempre, pero bueno, una más que se hace aquí, que tiene este carácter internacional, que de alguna forma va a contribuir a que venga gente al pueblo, venga gente en invierno, luego se vaya al Osforo, a la Pentecilla o al Molino o al Puente Viejo a tomarse un vino, a cenar, pues bueno, yo creo que eso es importante, ¿no?, el dinamizar. Has hablado ya de, por así decirlo, de apoyos, no te puedes quejar, también, por lo menos aquí en casa, te tienes que sentir satisfecho, porque tienes a la inmensa mayoría de la hostelería, al ayuntamiento, a la Junta Vecinal apoyándote, muy importante también, y un respaldo, yo creo que es fundamental. Hombre, yo creo que en todo momento, pero en momentos de crisis, el apoyar una iniciativa que surge con ganas de aportar algo nuevo, de aportar a la cultura, de aportar a la red socioeconómica del pueblo y del municipio, yo creo que es inteligente y bondadoso y de buena gente, ¿no?, que yo creo que aquí en Oruña, bueno, pues hay buen ambiente y, bueno, pues, la decisión ha sido unánime, ¿no?, en todos los ámbitos, la de apoyar la iniciativa. Oye, y la primera función, antes de ir a conocer a los propios actores, ¿cuál va a ser esa? Bueno, pues tenemos un estreno absoluto aquí, de danza-teatro, de la compañía El Señor Smith, que se llama Oder. Oder, que en inglés quiere decir otro, su intérprete principal es australiano y, bueno, por eso tiene el título en inglés. Es una reflexión sobre la identidad, pero mejor que nos cuenten ellos en qué consiste su espectáculo. Y gracias por haber elegido Oruña para ello. Yo vengo de Australia, pero llevo unos ocho años en España. ¿Vas a hacer la presentación de esta obra, Oder? Sí, es una obra nuestra que se llama Oder y llevamos tiempo desarrollándolo y aquí presentamos en Oruña. Oruña, en un teatro realmente, no te voy a decir majestuoso, pero realmente precioso, ¿eh? Sí, tiene muchísimo encanto. Además, estamos muy contentos porque estrenamos el teatro, estrenamos el festival y estrenamos la pieza realmente, porque hemos hecho varias muestras, pero el estreno es aquí. Entonces, estamos encantados y además el sitio es espectacular. O sea que todo estupendo. ¿Nos puedes adelantar un poquito lo que va a ser esta obra, Oder? Sí, bueno, Oder es una pieza, le llamamos pieza íntima y donde tiene un formato multidisciplinar, donde hay danza fundamentalmente, hay texto y hay dramaturgias de lo real. Y entonces se pretende, pues más que casi ser un espectáculo, pretende ser una experiencia para el espectador, donde compartimos casi un testimonio de varias maneras artísticas, ¿no? ¿Vais a acompañar más a Patri en esta muestra de teatrería de Ábrego? Pues vamos a estar este fin de semana y aparte del espectáculo hacemos un taller. Entonces, pues la gente que quiera participar, que se apunte, lo hacemos por las mañanas. Y por desgracia no podemos estar todo el festival, porque dura un mes y medio. Si podemos, nos pasaremos y demás, pero hemos visto la programación y además se tiene todo tipo de disciplinas, está danza, teatro, teatro gestual, así que está muy completa la agenda. Pues háblame de ese taller que va a haber por las mañanas aquí en Oruña de Pílagos. Pues es un taller que está destinado tanto a actores, bailarines, creadores en general y, bueno, pues lo que pretendemos es un poco plantear nuestra forma de trabajar, nuestro método de trabajo. Además, como provenimos de dos campos diferentes, yo vengo más del campo del teatro y de la interpretación, él viene más del baile, de la danza contemporánea, de la coreografía, pues como para ya nosotros trabajar juntos tuvimos que hacer un sistema de trabajo, pues nos parecía interesante plantearlo y compartirlo en un taller con gente que tenga un poco las mismas inquietudes. Y bueno, ya venimos de los artistas y bueno, bueno, estamos en la alfombra roja y en Oruña no podían faltar ni el alcalde de Pílagos ni Enrique, que es mi amigo, vamos poco a poco. Enrique, mira que la casa de Rolando que tenemos un teatro, qué orgullo para nosotros, ¿verdad? Se lo llega a ver Rolando, ¿eh? Madre mía, seguro que sí. Un teatro en el pueblo, ¿eh? Sí, sí. ¿Esto ya casi se parece? ¿A qué se parece? Bueno, poco a poco ya vamos a... ¿Madrid? No, un poco más allá, vamos a tirar... Nueva York, vamos a... Ahí... ¿Londres? Nos vamos poniendo, Enrique, ¿verdad? Qué bueno, ¿eh? Un teatro aquí en el pueblo, ¿eh? Qué bonito, además, ¿verdad? Claro, claro. Además, hemos podido hablar con Paty y yo creo que trae presencia de gente forránea que va a dar, sobre todo, un escaparate para el pueblo, ¿verdad? Hombre, cuando... Y para el ayuntamiento. Cuando vimos en los medios que había unas obras de teatro aquí, un ciclo de teatro unipersonal, ¿no? Que solo una persona de eso y lo vi, oye, pues que era en Oruña, ¿no? Pues como que te entra una cosita así por el estómago, pues para nosotros un orgullo como gente de Oruña y como gente del ayuntamiento, bueno, pues perfecto. Que tengamos el privilegio, ¿no? De tener esta gente aquí, esta compañía de teatro que nos organiza en este ciclo. Yo creo que, bueno, pues culturalmente para nosotros yo creo que un puntazo, por así decir. Yo voy a dejar por una semana los coches y me voy a apuntar a un taller, a ver si es lo mío, que no lo sé, que lo de los coches no me acaba de sentar. Bueno, tú prueba, prueba. Apúntate conmigo. Prueba, prueba, prueba a ver y, hombre, yo creo que no, que está muy bien esta gente que lleva aquí, creo, 16 años ya con nosotros, viviendo entre nosotros, ha hecho muchas producciones por ahí y ahora, mira, se ha decidido hacerlo aquí en el pueblo, en casa. Nosotros encantados, colaborando en lo que podemos y encantados. A ver, la teatrería de Abrego, bueno, bueno. ¿Qué? Hacer el debut de la obra Oter, ¿no? Claro, claro, vamos a ver qué tal y a conocer, bueno, a conocer ya, porque ya lo conocimos en su momento, pero el nuevo espacio, que es muy bonito, muy atractivo. ¿Conoces algo de la obra de Oter? Pues la verdad es que no, vengo… No sabes ni el estilo ni nada. Sí, bueno, sé que mezcla distintos estilos, que hay danza, performance, texto, pero no conozco exactamente sobre qué. No, no, vengo desinformada. Oteruña, más gente de Oteruña también, ¿verdad? Además, ellos sí que son artistas también, ellos el mundo de la cerámica lo saben bien también, ¿verdad que sí, eh? Sí, más o menos, sí. Bueno, mi padre. Bueno, tu padre, pero bueno, eso lo habéis visto. No podía, oye, bonito e ilusionante esta nueva teatrería de Abrego. Está muy bien, muy bien. Además, al lado de casa, en el pueblo, genial. Vamos a tener ocho semanas encantadas. Yo sí, sí, voy a venir a unas cuantas, sí. ¿Has podido ver la cartelera que tiene preparada? Sí, 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 ya tengo elegidos los sitios. Háblame de ellas, ¿cuál es? Pues a uno argentino, que estos en monólogos y cosardes están muy bien, entonces a ese no me lo pierdo, y igual alguno más, teatro. Y bueno, más impresiones de esta teatrería de Abrego, además nos cuesta decir el nombre, ¿verdad, Mari? El teatrería, sí, bueno, ya sabes, ser como el trabalenguas aquel. No, pero bueno, yo estoy muy encantada de que esto sea en Oruña, es a nivel internacional, quién no lo iba a decir, ¿no? Y bueno, yo a esta gente la hemos seguido ellos siendo actores, ahora son empresarios, y quieren pues traer también lo mejor del mundo en teatro unipersonal. Y bueno, pues nada, estamos encantados apoyándoles muchísimo en todo lo que podemos, y bueno, pues nada, que sea un éxito todo, porque esto nos beneficia a todos, eso es lo que ha dicho él, dice, está encantado porque la gente de los restaurantes también, bueno, pues se han volcado pagando para los artistas comidas, cenas, porque hay que, claro, también vienen, hay que mantenerles y bueno, pues y todo el mundo, todo el mundo, el gobierno regional, todo el mundo, y yo creo que vamos a hacer una buena cosa, fíjate, me gusta. Pues fíjate, lo acaba de decir Patti, y con nosotros he estado esta semana, y vamos a dar paso a lo que nos ha contado sobre lo que es Abrego Producciones, esa empresa, nos ha dado un poco a conocer una historia ya de 40 años. Es que llevan muchísimo tiempo, y ellos son conocidos en medio mundo, han viajado por cinco continentes, y siguen, ahora después se van a Austin, sí, en Estados Unidos, California. Ahí estamos. Ahí estamos, fíjate. A ver si nos vamos a ir yo para allá. Oye, cuando digan, pues ¿de dónde venís? De Oruña. ¡Uah! Fíjate. Pues tenemos que ir a Oruña. Oye, nada, pues a ver dónde está Oruña en el mapa. ¡Hala! Pues nada. Ya lo sabéis. Ya empezamos a... Venga, animaros, que queda este mes y el que viene. Talleres volado. Realizamos el mantenimiento de tu coche. Mecánica y chapa. Reparación de vehículos industriales. Talleres volado. Polígono La Esprilla, Bezana. Telefono 942-580115. La Esprilla, Bezana, 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 Bezana. La Esprilla, Bezana, 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 Bezana. Elés Volado. Elés Volado. Pezana, Bezana, Bezana, Bezana. La Esprilla, Bezana, Bezana, Bezana. La Esprilla. Y ahora que venimos de este mundial que se presenta apasionante, claro que sí, veremos a ver si Dani ha tenido buena elección y veremos a ver si también convence pronto.